Muy buenas, se me escucha, ¿no? Creo que se me escucha, así que, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos Eh, oye, Sergio, a ver, a ver, cae, cae un momento, tío, que no he puesto en silencio mi propio stream Eh, nada, pues un saludo a todos los que estáis por aquí, gracias por pasaros, como siempre Eh, voy a empezar a esculpir porque quiero ir adelantando un poquito, ¿vale? Y todo lo que queráis escribirme, decirme, preguntadme, lo que sea, ¿vale? Por aquí estoy, ya sabéis que el chat está, está ahí abierto, ¿vale? Y poquito más, poquito más, yo creo que voy a empezar a esculpir Para aprovechar el máximo tiempo posible, ¿vale? Para, para seguir con esto, así que nada, vamos a darle caña Nooo, me estoy quedando sin batería, espera un momentito, espera un momentito Voy a conectar esto porque me quedo sin batería Un momentito, eh, un momentito, dame un segundo Vale, vale, yo creo que ya está Vamos a pasar esto por detrás Vale, pues ya está Muy bien, pues ya le voy a dar un poquito, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es, eh, quería cambiar un poco la pose, ¿vale? Así que voy a hacerla de ayer pero cambiando un poco de concepto Así que lo primero que voy a hacer, de mala leche, voy a abrirle los ojos un poquito, ¿vale? Eh, así que vamos a cambiar todo esto Un momentito, ¿por qué no me sale esto? Ahí estamos Buenas tardes, Sergio, Alberto, ¿qué tal estás? Y demás compañeros, un saludito, Alberto Muy buenas Bueno, pues vamos a empezar a abrirle, eh, la boca y todas estas cosas, ¿vale? Que es lo que quiero hacer ahora Tranquilos, porque ahora parezca como raro, no os preocupéis Es normal que parezca raro ahora Vamos a suavizar todo esto Suavizamos todo Tranquilamente Vamos a... Estoy... Estoy probando un poquito, eh Estoy... No... No tengáis muy en cuenta esto Pero bueno, estoy simplemente Probando un poquito Vale Vale Vale, los ojos como son Este rectángulo Tampoco me importa mucho que se salgan Ni mucho menos O sea, no me... Vale Voy a quitar esto, ¿vale? Que ya dije que iba a quitar ayer Lo voy a hacerle más pequeño Y aquí vamos a hacerle Otra rayita de estas Vale Eh, bueno, ¿qué tal estás? Sí, sí vine en el móvil Porque recién me estoy despertando Joder Pues nada Que... Espero que te hayas despertado A gusto Yo ya llevo un ratito ya despierto Pero bueno Eh... Pato, un saludito ¿Qué tal estás? Lo primero que pude La historia de Instagram Y vine Menos mal que lo digo en Instagram Porque es que a veces digo Va, digo en Instagram O no digo en Instagram Por no ser pesado Y... Y va, voy a decirlo Por si acaso Pato, muchas gracias por el follow Acá en Argentina son las 10 Ah, vale, vale, vale Entiendo Ya suponía que era Algo de esto, eh Algo... De territorios O sea, de que Estás por allá y Aquí ya son las... Las 2 y 20 Voy a exagerar muchísimo La expresión A mí me suele llegar Aviso de que estás transmitiendo Por mail Sí, eso es Si activáis la campanita de Twitch Ahí arriba Eh... Os puede llegar por mail Que estoy en directo Eso está bien Si queréis que siempre os avise Está... Está muy bien esa... Esa opción de que llegue por mail ¡ çıktı! ¡las 4-3-3-4-4-4-2-3-4-4-3-4-5-4-3-4-5-6-4-7-5-4-4-6-5-6-6-6-4-6-6-6-6-6-1-4-7-6-6-6-7-6-6-7-7-6-8-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-7-7. ¡ Challenge! ¿Cómo quedó esa retopo ayer? Ah, bueno, más o menos Tampoco es que sea la leche Porque dice con Z remeser, pero bueno Más o menos quedó bien, quedó bien, más o menos Apañable, apañable Vale Vamos a probar con estas expresiones A ver cómo Cómo queda Aquí tiene Estoy viendo un fotograma De la serie Aquí se le acumula un poco de Aunque esto no creo que quede muy bien así en 3D Pero No, no me convence tanto Se acumula así como si Si tuviese aquí Carne como si fuera real Pero no me convence demasiado esa Vale Vamos a suavizar toda esta transición de aquí Eh, que lindo esculpir al nivel que se te ocurre algo y lo puedes hacer Debe ser muy genial Bueno, bueno Vamos Vamos intentando mejorar Poco a poco Eso es como todo Hay que ir mejorando poco a poco Y espero mañana ser mejor que hoy Y hoy mejor que ayer No, eso no me gusta Vale Vamos a ir colocando lo mejor posible la boca Eso es Vale Que bueno Muchas gracias Corby Me tienes que enseñar eso ¿El qué? El posado Simplemente he movido No No he hecho mucho más Tony, Tony, Tony Muchas gracias por el follow Vale Corby también Muchas gracias por el follow Perfecto Entonces Ahora vamos a dar un poquito más detalle A la A la boca en sí Vale Vamos a Un poco más Así Vale Estoy mirando un poquito Como tiene Los dientes Más o menos Tienen muy pequeñitos Los de aquí Muy pequeñitos Entonces Le damos un poquito De volumen aquí En el centro Eso es Para respetar un poco El manga original Eso es Y ahora vamos a acabar Un poquito en punta Todo esto Vale Eso es Y por aquí arriba Vamos a hacerle un poquito La La encía Por aquí Eso es Hacemos un poquito La La encía Vale Los dientes también Están como Torcidos aquí O sea Como si estuviesen Inclinaos Podemos hacer Dientes normales También Pero quiero respetar Un poquito El esto Quiero respetar Un poco El manga Vale En algunos puntos Lo más fácil Para mí sería Hacer los dientes Normales y corrientes Pero Vamos a intentar Llevarlo Un poquito Un punto A lo realista Pero siempre Manteniendo La esencia Del manga Josep Muchas gracias Por follow Muchísimas gracias Vale Vamos a suavizar Un poquito Todo esto Buenas Tempra Un saludito ¿Qué tal estás? A ti no se ve Mucha escultura En Twitch ¿Eh? A ti No se ve Mucha escultura En Twitch ¿Cómo que no se ve Ah A ti Vale Joder Es que De la conversación anterior Vale Vale Entiendo Que gracias Te he dicho yo Por lo de Seguirme Que no se ve Mucha escultura En Twitch Vale Es que A veces Cuando estoy Leyendo Comentarios Como saltados Se me va La olla Totalmente ¿Muchas Has considerado Esculpir Con realidad Virtual? Si Un amigo Me enseñó En su casa La realidad Virtual Y ostras Chaval ¿Qué es eso? O sea Tengo ganas De comprar La realidad Virtual Solamente Por eso Me encanta Me encanta Es increíble Si no habéis probado Si tenéis ocasión De probarlo Alguna vez Hacerlo De verdad Hacerlo Porque Es toda una experiencia ¿Qué más tenemos Por aquí? Es muy difícil El que O sea Me refiero Que Posarlo Solo O Te refieres Al conjunto De Posarlo Esculpir Y bueno Todo el conjunto De De todo Vale Debajo También tiene Dientes Pero se notan Mucho menos Los dientes De abajo Vale Según estoy Viendo por aquí Es que también Son rayas Es que Los dientes De De Bu Y De Dragon Ball En general Es que son rayas Tampoco Tampoco Enseña Mucha cosa Vale Hagámoslo así Vale Así Y así Vamos a ver Ahora Vamos moviendo Y vamos Vamos viendo Donde Donde queda mejor A ver Estoy probando Eh No Aquí tranquilos Estoy Estoy probando A ver Como queda mejor Si marcarle un poquito Más En el manga Está Está marcado Pero está marcado Solo el final Del diente O sea La parte de arriba No queda mal Marcado No queda mal Marcado Mira que he dicho Antes que igual No iba a marcar Y hacer los dientes Pero es que no queda Nada mal marcado Ah Venga Venga Ya se me ha ido Se me ha ido la cabeza Estoy flipando Muchas gracias ¿Consideraste hacer Kid Bu Riendose? Si Si consideré Si Me cago en la leche Si supieseis que pose iba a hacer al principio Pero dije No, no Vamos a hacer Uno más así Porque Bu Es agresivo ¿No? Entonces Igual riendome Haría más el Bu Gordo El de La primera fase El de Pues nada Ya Ya me he emperrado Ya me he emperrado Para los que No sepáis lo que es emperrar Emperrar es como Obsesionarse con algo ¿Vale? Porque Si no suena un poco No sé Suena un poco extraño Vale Vamos a Voy a hacer bien gordo El diente Porque luego quiero imprimirlo Para que no tenga espacios vacíos por dentro Ni cosas de esas ¿Vale? Hacemos un ZRMS Para que esté limpio la malla Y así podamos subdividir correctamente ¿Vale? Mucho mejor que un Dynamese O lo que fuera ¿Vale? Vale ¿Esto qué es? Ah Estos son los pantalones Pero estos son los pantalones antiguos O Sí Estos son los pantalones antiguos Este también es el pantalón antiguo Sí Bueno Luego veré lo que hacer con Con los pantalones antiguos Eh Buenos días Jason Buenos días ¿Qué tal estás? Vale Voy a sacar los dientes Un momento aquí Eh ¿Dónde están los dientes? Aquí Ah Y los ojos también Los ojos Los ojos Que no se me olviden Los ojos Eh Espera Vamos a hacer los ojos Que van a ser Nada Un momentito de nada Así nos lo quitamos ya de encima ¿Vale? Y Y estamos tranquilitos ya Haciendo lo que sea Eh Muy flipante Yo no tengo ni zorra de esculpir Es maravilla Ahora mismo te recomiendo Las Las Rift S Son las más baratas Y potentes de la calidad de precio ¿Ah? No había escuchado las 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 Esas gafas La verdad No Seguramente Me esperaré un poquito Porque Eh Ahora estoy ahorrando un poquito Para Pues bueno Para Para cositas Que tengo que pagar Y Y nada Pues seguramente Me espero un poquito Pero Pero bueno Pero está muy bien Eh Por si Alguno Alguno no lo tiene O sea No ha probado Lo que sea Vale Entonces Bu tiene Como el ojo Así Esto negro Y esto Así Negro Y lo otro Rosa Sí Pero El ojo es más pequeño Cuando está enfadado Entonces Vamos a hacerlo más pequeñito Y vamos a extruirlo No sé si extruirlo Igual le creo un bebel Crear un bebel Aquí A ver No Bebel Bebel Creamos un bebel Así Un poco más grande Igual Ya que es para impresión Igual lo hago un poco más grande Creo aquí Un insert de dos De dos De A ver Eso es Y este Lo movemos Hacia abajo Para que tenga un poquito De cuesta Y para que no sea tan Igual sí Igual sí Lo muevo Eso es Y ahora voy a coger Solo esto No bueno Voy a probarlo así Y luego Esto también voy a hacerle Un pequeño bebel Aquí Vale Y bueno Aquí también Aunque esto no se va a ver Pero bueno Le hago también Por si acaso Vale Entonces Esto lo echamos para atrás Perfecto Vale Un círculo perfecto Y esto Lo llevamos Al ojito Vale Más o menos ahí Luego en cuanto Pongamos negro ahí Veréis que se nota Mucho la diferencia Vale Esperamos que guarde Perfecto Y Mirror and weld Vamos a ver Si es suficiente O no es suficiente Parece que está Un poco bizco A ver Vamos a Vamos a quitarle Los ojos de aquí Uy Y el otro ¿Dónde está el otro? Ahí va Esto es verdad ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué el otro? A ver si esto está Si esto está A ver Y dónde está Está dentro ¿Por qué? ¿Hay algo que no es simétrico? O O O no sé Ahora Ah vale 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 Ahora 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 No sé No sé qué había pasado Bueno Da igual Vamos a ver La mejor posición Para el ojo Tenemos que exagerar más Esto de todavía Tenemos que exagerar más Porque no No se ve Además el ojo Es súper pequeño Vale Ehm Voy a exagerar más todavía Esto Me ha quedado muy 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 pequeño Así que vamos a exagerar todavía Mucho más esto Ehm Hacemos Quitamos esto Quitamos esto Y podemos hacer Por ejemplo Lo mismo Pero Ehm Un momento Ahí Lo mismo Pero un poco más grande todavía Vale Vamos a mover esto A ver Bien exagerado Se nota más Se nota más Mejor Mejor Vale Me mola Ehm Todo el conjunto Todo el conjunto El saber dibujar Ayuda No Si Si ayuda Si No es indispensable Pero Por experiencias con alumnos La gente que viene con dibujo Tiene muchas más nociones de esto Ya directamente Y más Hombre Es normal Porque Si has hecho dibujo En plan Estudiar bien dibujo Sabes un poco de anatomía Sabes de proporciones Sabes de siluetas Tienes conocimientos Que aunque no sean directamente escultura Son conocimientos artísticos Que te sirven ¿No? ¿El VR puedes llegar a lograr Como esta figura Por ejemplo? Si 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 Se puede lograr Tranquilamente Si Si Y se puede combinar Entre eso Y Y esto Entre la Entre Entre ZBrush Y el programa De 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 VR VR Pues Auténticas burradas Lo mejor es la forma de trabajarlo Eso es Eso es Es que Ves el objeto O sea Como si estuvieras delante el objeto Y estás esculpiendo Es Es bestial Es bestial Fíjate que justo anoche estaba buscando una para hacer esto Me encanta Me alegro Me alegro Que entonces VR Yo nunca he probado Pues si podéis probar Algún día si tenéis un amigo O lo que sea Y podéis probarlo Por lo menos por la experiencia De verdad O sea Y luego también hay una app De dibujo Que es brutal también De De esto De 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 VR Es increíble Vale Ah si Los dientes Es que Digo yo ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vale Ay Dios Voy a poner de miratura del vídeo esto Pero Veamos Y 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 Espera un momento Voy a hacerlo más pequeñito esto No voy a detallar demasiado los dientes Para que no No parezca demasiado real Ahora los muevo y todo esto Solo quiero ver a ver A ver como Como podría quedar esto Vale, podría quedar bien Ya sé que ahora está muy general Pero es porque estoy haciendo ahora muy general Vale, pero ahora vamos a Vamos a planarlo Y vamos a darle un poquito de forma Vale Vale, para que no esté tan redondo Vamos a hacer lo que pasó Vamos a hacer lo que pasó Vamos a hacer lo que pasó Ahora los movemos Y empezamos a cambiar un poco de forma De los dientes Vale Lo mismo aquí Cambiamos un poquito de tamaño Formas Nacho Rope Muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Vale No No, pero que quiero mover uno Pero por qué me... Ay, se han unido Mierda Eso es justamente lo que no quería Que se unieran Ahora sí Vale Vale Gracias a ver... Gracias. Vale, vamos a aplastar un poquito estas. Vale. Perdón, joder, que me atasco aquí con esto. Miren esto cuando tenga curiosidad para que tenga una idea. Ah, vale. Han compartido por si queréis, supongo que lo de la realidad virtual, que está guay. Es la base, ahí aprendes mucho la noción de anatomía, proporciones, sombras, luces... Sí, eso es. Por eso mucho es que... Sí, sí, hombre. Siempre es una ventaja empezar desde el dibujo. Siempre es mucha, mucha ventaja. ¿Cómo haces para que las piezas queden bien rectas? Por ejemplo el cinturón. Eso con retopologías. O sea, haces una retopología y luego lo suavizas. O sea, eso es el proceso de retopologías. Es eso. Harsus Face Cuando me viste el ojo estaba en simetría y se movió en... ¡Ah! Puede ser, puede ser. Buen trabajo. Muchas gracias, Iker. ¿Sabes cómo es el tema de los derechos cuando haces una figura famosa? Sí, Kid Buu. ¿Tendrías problemas en vender varias copias? Creo que... Buah, esto... Tampoco me hagáis 100% caso. Creo que... Bueno, si vendes alguna no pasa nada porque se considera... Supongo que sea como Grassetti con Yoshimitsu, que Yoshimitsu pues tiene... Tiene sus derechos y tal, pero habrá vendido unas pocas copias, pues... Y no creo que tenga los derechos Yoshimitsu. Creo. O sea, yo que sé, igual sí, eh. Vete a saber, pero... Entonces... Pues eso. Que... En unas pocas copias supongo que se podrán vender. Pero... Pero si te pasas mucho pues te... Seguramente te denuncian. Te denuncian si te pasas mucho. Por eso yo, si... Si eso igual venderé como mucho. Si... Si hago copias de esto igual venderé una o dos como mucho así. Como en plan así como anecdótico. Para que alguien lo tenga en casita. Pero vamos. Como mucho. Bien. A ver, vamos a ir esculpiendo un poco toda la parte de encima. A ver. Es que es un poco extraño No sé cómo hacer los dientes Hombre, puedo hacer como dientes reales Pero no me pega tampoco Con Boo hacer dientes reales Vale Voy a coger este por ejemplo Y lo voy a poner por aquí Lo hago más grande Lo colocamos Vale Ok, entonces Ahora podemos coger toda esta parte superior Estirarla un poquito Porque tiene que ser un poco más largo Lo voy a hacer así para adentro Un poco más agresivo Como si fuera más Un bicho Un insecto de estas Como tienen los dientes para adentro De igual Especialmente Un insecto de ti Un insecto de ti Un insecto de ti En el insecto de ti Ahora contesto, eh, es que estoy aquí Estoy pensando aquí un poquito Cómo hacer esto Es que creo que queda mejor Desde la vista de las de arriba Queda un poco mejor Por ejemplo, este aquí Ah, vale, esto sí Las apps de VR que uso y son gratuitas para dibujar Quill, el Oculus Medium Sí, me parece que el Oculus Medium es el que El que probé yo, creo, eh No hay solo Cuatro en vez de seis Es que yo veo aquí, bueno, claro, es que es un dibujo Yo aquí veo seis, ya sé que son cuatro Pero, es que, eh, yo veo aquí seis Es que aquí son cuatro Pero es que, eh, es que yo veo seis, ahí Es que esa es la cosa No, sí que, o sea, los dientes O sea, antes de los caninos Que son estos, los de, los que tienen así como Que son más grandes Son cuatro incisivos Pero, pero es que aquí tiene seis En el, el, a ver Espera, un, dos, tres Bueno, perdón, tiene cinco Tiene cinco Tiene cinco, pero claro, es que A ver Es que otro dibujo cuatro Es que, claro, es que los dibujos, tío Joder, es que Sí, sí, no Es que tenéis, o sea Es que hay un dibujo con seis Y otro con Y otro con cuatro Y otro, bueno Otro sin ni uno Y otro, pues que no, no sé No sé cómo Eh, a ti, crack Eh, ¿cómo tiene los dientes pequeños Para que, que en una distancia Mejor tuvo que hacer eso Puede ser, puede ser Eh, voy a, voy a hacer una cosa Voy a quitar Dos, por ejemplo Dos Vamos a hacer Ay, me rompieron los dientes Esquillo A ver, un momento Eh Vamos a quitar Estos dos No, fuera Eh Vale, vamos a hacer así Y estos cuatro Vamos a hacer los más grandes A ver si Si queda Si queda mejor O No, no, no está mal No, no está mal No, no está mal Simón Muchas gracias por el Por el follow Luego dejaremos También la superficie De, de los dientes Mejor, eh Ahora se está destrozando Un poco Debido al A que estamos Moviendo mucho Y tal Pero luego Luego Mejoraremos la superficie Esta La superficie vamos a ver más espectacular queda queda este, más espectacular yo creo pero este igual resalta más los caninos, que es lo que se resalta mucho en Boo, los caninos se notan se notan muchísimo, aunque más espectacular es este este es más real nos hace imaginar los dientes reales ¿cuál decís que está más guapo? ¿cuál decís por ahí? a ver, por el chat porfa, a ver, decirme ¿seis o cuatro? o sea, digo este es seis y este es cuatro yo igual diría cuatro modificando un poco haciendo alguna cosilla igual agrandando el canino igual cuatro, ¿no? cuatro, cuatro, todos cuatro, ¿no? agrandamos un poco el canino sí, el de seis da un toque más de bicho sí, eso es da un poco más ese rollo sí, sí porque Boo al no ser humano está guay pero el toque más de bicho igual le pega a célula más que a Boo pero Boo también tiene esos dientes pequeñitos uh, uh, uh en las siguientes mira, en las siguientes que hagamos de Dragon Ball tío, tenemos que hacer versiones realistas de Dragon Ball o sea, para hacer así cosas guapas así como pues eso meternos con cosas realistas sí, dos vale, la mayoría con este, ¿no? sí vale, vale, vale sí, yo también igual cambiando un poco el canino aumentando un poco el tamaño del canino igual también haría eh, algún sitio por donde a ver un momento el Yosumitsu lo amo qué buena pinta tiene Simón, muchas gracias para que quede una distancia mejor los colmillos ah, sí está de los colmillos algún sitio por donde me puedas dar feedback y empecé vale, a ver vamos a ver la imagen vamos a echar un vistacillo bueno, bueno, bueno not bad not bad la pose me gusta la pose vale, me gusta la pose el hard surface parece bastante bastante limpio eh, le daría una una vueltilla a la cara vale, eh, sobre todo ahora sin simetría ahora cógete sin simetría y empieza a crear eh, sobre todo eh, veo que tienes un poco de miedo en hacer eh, arrugas de expresión exagera bastante porque si estás por ejemplo enfadado estas arrugas de aquí por ejemplo se notan se notan mucho mucho, mucho eh, entonces eh, no tengas miedo en hacer arrugas de expresión porque la gente lo que hace es eh, las típicas arrugas por ejemplo esta de aquí, ¿no? esta, esta de aquí se marca normalmente bastante y la gente no tiene miedo de hacer estas de aquí pero cuando hacemos estas de aquí hacemos con una línea super finita así como muy muy detallito, ¿no? eh, cuando hacemos esas eh, arrugas de expresión tenemos que exagerarlo mucho ¿vale? eh, entonces eh, una cosa es una arruga una arruga de expresión pero que esté como en eh, en parado no, en sin expresión digamos por ejemplo esto de aquí sin expresión sin expresión se nota como una una rayita fina pero si hacemos así ¿vale? a ver ¿veis? ahora se nota muchísimo aquí ¿vale? porque la carne se comprime y la carne se abulta entonces esas, esas todas arrugas tenemos que marcarlas eh, mucho más ¿vale? eh, luego también eh, ten cuidado con la pose de la pierna izquierda ¿vale? que, que hay justo entre, entre el cuádriceps y el gemelo queda un hueco demasiado grande ahí se junta más esa parte y bueno en líneas generales va bastante guay dejar su face muy limpio eh, muy eh, sí, sí las espadas se notan guay el traje guay igual las arrugas las arrugas igual trabajarlas un poquito más que, las que están están bien pero igual eh, me faltan arrugas y, y joe pues, pues eso o sea muy guay muy guay joe madre mía ay eh espera un momentito ¿dónde estoy? está genial lo que ha mostrado muchas gracias bueno Sergio eh, buenas gente Zik de B eh, de Peter eh, muy buenas eh no te reyes me refería a los humanos tenemos cuatro sí, no, sí por eso lo que pasa que siempre tendemos a hacer un poco más humano ¿no? el, el estas cositas ¿no? eh, se ve mucho mejor así con cuatro dientes eh, perfecto cuatro, cuatro eh, si deis en shower o sin shower si deis en shower un saludito y muchas gracias por el follow cuatro dientes seis con los canillos más grandes buenos humanos visualmente estamos acostumbrados vamos a ver eso es eso es visualmente eh, yo cuatro visualmente estamos acostumbrados a ver cuatro y igual esta vez hago cuatro por mantener un poquito pero eh, igual las siguientes me eh hago experimentos igual las siguientes eh voy a ser creado por un mago sí eh, hazle cinco eh, todos contentos no, pues fuera coñas en el dibujo que tengo tiene cinco tiene cinco no tiene seis ni cuatro tiene cinco gracias maestro me lo apunto todo perfecto me alegro de que te haya servido tiene cinco lo que pasa que en el dibujo no son dientes sino que son rayitas así como unas rayitas pequeñitas pequeñitas vale entonces claro vamos a hacer los los caninos más más grandes para que se noten un poco más vamos a ensanchar un poquito estos vamos a hacer Tampoco vamos a exagerar tanto, 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 ¿vale? Vamos a buscar un punto medio Es que mezclar manga con real Telita, ¿eh? Lo lógico hubiera sido hacer como hacíamos antes Que era simplemente pues como está el manga dibujado, ¿no? Pero siempre me gusta llevar un puntito más allá Un punto más a lo realista Vale Entonces vamos a hacer las encías bien O bien, o por lo menos colocarlas un poco mejor Vale Vamos a probar con los dientes de abajo Porque claro, ahora los dientes de abajo parecen yo que sé qué Porque, no, esto no Porque claro, estamos sin dientes de abajo Entonces vamos a duplicar esto un momentito Vamos a darle la vuelta, por ejemplo, con el mirror No sé dónde estará ahora Ahí está Vamos a quitar estos dientes de aquí Bueno, igual No sé Igual no los quito, ¿eh? Espera un momento Bueno, vamos a ver Vale, voy a Voy a hacer ahora esto A ver Para que de fondo tenga Para que de fondo tenga algo Vale, y de alguna forma Tenemos que hacer que El fondo esté todo bien pegado Para la impresión, para que no Para que no falle después la impresión Igual sí que abajo le pego Otros dos dientes, eh Es que realmente Realmente Es que realmente los incisivos de abajo Están Ahí los incisivos Los caninos de abajo están por delante De los de arriba, pero es que Bu tiene por delante los de arriba Los de abajo no se notan Entonces, es un poco putada Igual echarle Echarle hacia atrás Estos dos Y poner Le echamos hacia atrás estos dos Y ponemos Otros dos de estos Por aquí Vale Vale Esto todavía no No me convence del todo Es que veo su ojo Y es como que No tiene No tiene borde No tiene borde Es un poco extraño Feliz San Valentín A todos Igualmente San Solterín Para mí mejor A Compañadín Pero estoy solo No, hombre, no Aquí estamos aquí Hay varios Varias decenas de personas Por aquí Te he quitado con esa parte Para la impresión Sí, sí Hay que tener cuidado Con esto para Para la impresión, eh Las impresiones No lo pasan tan mal En ese aspecto Ya, ya lo sé Pero como tengas Algún hueco o algo Uf, cuidado, eh Le vas a hacer algo Como que suelta Por los agujeros de la cabeza Eh, no lo sé Estoy pensando un poquito Primero voy a conseguir la pose Y después a ver Qué puedo añadir Para la pose Para que quede todavía Más espectacular Eh, y sabes por qué No, porque realmente Las impresoras de resina Eh, bueno, es que Tienen más o menos El mismo, el mismo sistema Que es crear capa por capa, ¿no? Pero las impresoras de resina No tienen tanto problema Al, eh Cuando hay mucho detalle Porque, eh El láser que Bueno, es que No es un láser Es que El de El de filamento No es láser Pero el láser Tiene mucha más Mucha más precisión Que el de filamento Entonces, cuanta más precisión tienes Menos errores hay En lugares como estos Entonces Es por eso Eh Nicolás Gozul Muchas gracias por el follow Me mola tu trabajo Muchas gracias Y ThorCrantamen Pues muchas gracias también Por el Por el follow Vale Eh Voy a guardar Por si acaso Para que no haya Disgustos Vale, entonces Eh Si esto Vamos a ver Gracias. 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 Si os estáis conectado. No hay mucho problema. Sí. Pero. Pero siempre es mucho mejor que esto. O sea. Yo no haría huecos. A poder ser no haría huecos. Ah. Vale. Gracias. Hay pantallas de y de de láser. Sí. Hay varios tipos de pantalla después. Ahí sí. Son más rápidos. Pero las de láser sacan algo más de calidad. Eso es. Son muchísimas más caras. También eso es. Son mejor. Sí. Las de láser son mejor. Sí. Eso es. Para uso general. Las de esas gaseñas figuras y poco más. Son perfectas. sí, sí, además hoy en día la calidad que tienen es brutal, o sea, es increíble o sea, es increíble o sea, es increíble o sea, sí, no, no, no Soy Voldemort Gracias. Gracias. Sí, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, por eso siempre trato de exagerarlo mucho, ¿vale? Depende del tamaño que vayas a imprimir y depende de la impresora en la que vayas a imprimir, tienes que darle mayor o menor grosor, ¿vale? Por ejemplo, al ojo o a lo que sea, ¿vale? En mi caso, tengo más o menos pillado el tamaño del ojo porque ya hice el cédula, imprimí el cédula y entonces ya más o menos sé el tamaño que necesito de ojo, ¿vale? Pero eso sería un poco probar, es un poco de experiencia, ¿no? Disculpa, mandé la pregunta dos veces, ha salido una sola, ¿eh? Así que tranqui, no hay problema. Gracias. 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 Es que tiene la boca más grande, Bu, que la leche. Gracias. Gracias. ¿Qué programa estás utilizando? ZBrush Sergio, ¿cuándo duermes? ¿Sueñas que esculpe? Yo sí No, no sueño que esculpo Pero sí sueño con los personajes que estoy haciendo O estoy pensando en hacer o cosas así Esculpiendo literalmente No, no sueño Pero en personajes sí Cuando estoy obsesionado con algo, no me sale Estoy todo el rato dando vueltas Suelo soñar a veces Vale, vamos a... ¿No te parece posarlo y mejor buscar expresión? Sí, pero más que nada era Si iba a hacer los dientes o lo que sea Para hacer con simetría y tal Era por eso, no... Ahora lo voy a posar Y luego le cambiaré un poquito la expresión O sea, ahora es una expresión base Y luego le cambiaré un poco esa expresión Vamos a hacer eso Y luego lo cambiaré un poquito la expresión No, no, no te parece ser Sí, pero en esta expresión Idealmente Lo cambiaré un poquito la expresión Yo yo no puedo dejar Estoy probando cositas Estoy No me tengáis esto en cuenta Esto que estoy haciendo es simplemente porque En el anime sale Sale así No, pero es que aquí No me convence Thank you Gracias por ver el video Vale Jame, jame Qué chulo Muchas gracias JC Arkan ¿Cuántas cabezas de altura usaste? No tengo ni idea Es que no he medido a Bú O sea, Mú era Mú Sí, una vaca Bú era Era como chiquitina No he usado ni una cabezas de altura No he usado ni una cabezas de altura ¿Usa Blender? Quiero empezar Bueno, usé Blender hace bastante tiempo Y quiero volver a empezar a usarlo Así que a ver si A ver si me animo ¿Siempre haces esculturas? No, 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 no De hecho Veréis dentro de poco Algunos personajes para Para videojuegos En el portfolio Me centro más en figuras Que es actualmente lo que hago Pero Sin dejar de lado Lo demás Muchas gracias por el follow Y que se haya Vale, pues vamos a A posar como hicimos ayer Pero ayer hice como recto Mirando para hacia adelante Voy a hacerlo como Mirando hacia Hacia el costado ahí Como Levantas el hombro Echas para atrás El cuerpo Y para adelante Vale Y para adelante Hombro para arriba Vale, vamos a probar Vamos a probar Espera, voy a guardar esto He guardado Es que ya no sé ni si he guardado O no he guardado Se me está yendo la cabeza ya Vamos a ver Voy a Venga, vamos a ir directamente Ya a eso ¡No! ¡Shit! ¡Shit, shit, shit, shit! Dentro de ropa Bueno, los dientes Vamos a ponerlos aquí ya De paso Los ojos estos Los sacamos Estos los metemos aquí Eso es Las uñas Las ponemos aquí Y... Y así Vale Aparte esto no vale ya de nada Este... Ah, sí, claro Esto es encima de los dientes Claro, claro, claro Esto sí Más cosas Ah, sí Voy a crear una carpeta con esto Para poner otros O lo que sea Para que no No anden aquí a vueltas Fuera otros Y en ropa Voy a sacar Voy a sacar estos dos afuera Para que pueda Eso es Posarlo Perfecto Yo creo que ahora sí Vale Pues venga, vamos allá Imprimiste tu cel ¿Cuándo lo muestras? Tengo una pequeña impresión De prueba hecha En Instagram Por ahí Y mostraré las demás Un poquito más adelante Genial esa pose Muchas gracias A ver si... A ver si... Claro Es que yo para buscar poses ¿Vale? Para que sepáis un poco El proceso que sigo yo ¿Vale? Yo para buscar poses Para buscar poses Suego levantarme Y hacer gilipollas Bueno, ostras No suelo decir Palabortos por aquí Pero bueno Ya me perdonáis Suego hacer el tonto ¿Vale? Y claro Como sabréis No me voy a levantar aquí A hacer el tonto ¿Sabes? Porque No procede No procede ¿Vale? Pero bueno Para buscar una pose Lo mejor es que Posar tú mismo ¿Vale? Es lo mejor que puedes hacer Pero bueno Aquí intentaremos Hacerlo De esta manera ¿Vale? 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 ¿Qué pasa, tronco? Hey, hey A ver Vamos a ver Fotoboo, muchas gracias Por el follow Muchas, muchas gracias Un momento, eh, tranquilos Ya sabéis que las poses Llevan su tiempo ¿Qué pasa, tronco? Es que me encanta dar gilipollas con esto, tío Ay, Dios Sergio, después Podría explicar más o menos Cómo funciona el enmascarar con el gizmo Ah, sí, sí, sí Pregúntame después, por favor, cuando Cuando esto, ¿vale? Cuando Cuando enmascare O sea, cuando enmascare Cuando pose, perdón ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? No, 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 no Estoy concentradísimo Ahora os leo, eh Ahora os leo Ah, no, no Es para arriba, es para arriba Vale, vale Ok, no te suele colocar Música, no te suele, sí, sí Lo que pasa es que en directo me gusta un poco menos Por si igual os molesta o tengo que hablar o lo que sea Pero sí, me suelo poner música, eh No haces esculturas para impresión Para venderlas, sí Dentro de poco, bueno Ya os contaré esto, vale, ya os contaré Ya veréis, ahí hay un proyectillo Que llevo mucho, mucho tiempo Gestándose y espero que Lo veáis pronto Vale Vale, lo de mascarar Para mascarar una parte, vale, automáticamente Mantenéis control Y en vez de hacer un clic sobre una parte Arrastráis Y así automáticamente Él los va haciendo como una máscara automática Del lugar Vale Entonces para algunos sitios Como brazos y así Pues está Está bastante Está bastante guay Vale, aunque bueno Tampoco Muchas veces no te hacen perfecto Pero Pero bueno Por lo menos Mira, ahí bastante bien Bastante bien Bastante bien Pues eso Control Y Y arrastrar Te he pillado Ah, vale Lo de venderlas, sí Sí Más o menos Más o menos Vale Evidentemente Todo esto hay que corregir Vale Ahora iremos corrigiendo Poco a poco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale 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 Y ya está. Vamos a ver. Estoy probando un poco cosillas que me puedan molar. Si no sabéis lo que hago... Yo tampoco sé lo que hago, ¿eh? Así que... Tranquilos. Estáis igual que yo. Tranquilos. 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 este brazo parece que cuando Buu empieza a hacer así como con el cuerpo así como blandiblu sabes gracias nada hombre salto tu opinión curiosidad sé que siempre se modela y luego la pose lo que conlleva te toca otra vez la musculatura en que caso se podría usar la pose y luego modelar desde ahí para no romper tanto la musculatura rompiendo se aprende está claro pero todo hecho y luego por la pose a novatos como yo nos trae no pero bueno es que daos cuenta que es que es un ejercicio buenísimo en el sentido de que volvéis a hacer sobre una una pose y volvéis a rehacer el rehacer sé que a mucha gente igual le duele pero pero tenéis que acostumbraros a rehacer muchísimo de verdad o sea no no os preocupéis porque tengáis que hacer de nuevo algo o lo que sea de verdad ya sé que entiendo esa frustración de ostras pero si me he pasado no sé cuánto tiempo haciendo tal y ahora voy a romperlo sí hombre entiendo esa frustración pero de verdad no intentar rehacerlo porque porque vais a aprender mucho mucho hombre se puede cuidar un poco más la pose o sea ir mucho mucho con cuidado también se puede sí pero pero me parece más interesante posarlo tranquilamente y luego ya reesculpirlo sin ningún problema creo que es más interesante para aprender para aprender y te queda mejor un poco Gracias. Gracias. Muchas gracias, Matt. Presa por esto. Por el follow. Interesante. Al fin ya estoy en el PC. Me alegro. ¿Te gustan los frutos secos? ¿Qué sueles comer mientras diseñas? No, mientras diseño nada. Como mucho, igual... Bebo, no sé. Un poco de té verde o lo que sea. O... O un poco de agua o lo que sea. Igual mientras veo tutoriales. Igual sí, pero... Pero mientras... Mientras esculpo... No, no, no... No me gustan las manos. Tienen que estar ocupadas ahí en esto. Ozon, muchas gracias por el follow. En estas cosas la paciencia es poder. Lo digo por experiencia. Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. Aquí, paciencia y buena letra. ¿Qué pasa? Gracias. Vale. Vale, vale, ya va poco a poco Cogiendo su formita Poquito a poco Muy poco a poco Va cogiendo su forma Vamos a separar Yo creo ahora los elementos estos Vamos a separarlos Así Eso es Y esto un poco lo mismo Así, perfecto Entonces ya con esto Podemos Podemos empezar ya A ver, a posar las manos Que siempre es interesante ahora posar las manos Voy a coger solo el brazo Vamos a coger solo la mano Ahí Y Le vamos a dar una vueltilla a esto Así Eso es Vale Vamos a girar un poco también La muñeca Vamos a girarlo un pelín Así Eso es Y ahora Hacia arriba Vale Vamos, vamos, vamos Poco a poco ¿Cuántos años tienes Y qué carrera estudiaste? Yo tengo 20 ¿Cuánto tengo? 28 28 28 Llevo 5 años en esto 5 años y algo Y estudié Bueno, estudié lo que es diseño Y programación de videojuegos Pero No era Bueno, había una pequeña asignatura de esto Vale Lo tuve durante unos 3 meses Y Y el resto Eran otras asignaturas diferentes No No tenían que ver con Con la escultura O sea Pues cosas de programación Concept art Bueno, había Había muchísimas cosas ¿No? Pero escultura Lo que es escultura Estuve muy poquito yo En eso Yo si Si queréis esculpir Solo os recomiendo Coger una carrera O carrera O un curso Que solo se esculpa ¿Vale? Si queréis hacer videojuegos En general Ser generalistas Pues os recomiendo Pues eso Hacer una carrera Como la que hice yo Que te enseñan un poco de todo Y Y pues Guay O sea Pero No, para escultor Mi carrera La verdad que no No es la No es la mejor No es la mejor a ver como lo muevo esto para colocar bien sin que se me estropee sin que se me estropee a ver como hago esto igual estos aros de fuera tendré que volver a hacerlos seguramente igual tendré que volver a hacerlos pero bueno no pasa nada que sea el menor de los males un poco más Joder, macho Vale Así más o menos Lo encajamos Y luego ya rearemos Las partes que haya que rehacer En este caso porque claro Es muy diferente Es muy diferente Porque llega hasta aquí El cacharro y cuando haces así pues Se dobla, ¿no? Pues ya haremos de nuevo Esa parte y ya está, no pasa nada Don't worry Be happy Vamos a bajar un poquito esto Aquí me hace un pequeño extraño Que no me gusta demasiado Vale Vale, esto también puede ser por Vamos a torcer un poco esto Hacia abajo Vale, ahí va un poquito mejor Y luego la mano Lo que es justo la mano Vamos a torcerla un poquito Hacia delante Vale Es que tiene que acompañar A la mirada esto Vamos a Vale, ahí me está Me está cuadrando un poquito más CV Curriculum vitae ¿O qué quieres decir con CV? Tendrías que hacer a Goku y su hijo Con el Hamehameha Sí, también Ya haremos O sea, hay tiempo Hay tiempo El otro día Mientras modelaba Me puse la entrevista Que hizo Liberto en el Libre de Estudio Muy buena Y los tips que Que dan Son adelantadores Para después como yo Sí, sí Ah, que me hizo Ah, sí Aquella entrevista en el Libre de Estudio Sí, sí, sí Joder, pues me alegro que te guste De verdad Pasé un buen rato Pasé un buen rato ahí En la entrevista Ahí estamos Pasé un buen rato En la entrevista A ver si Si volvemos a estar O lo que sea A ver Hace tiempo que no les veo Vale La otra mano es un poco más sencilla De posar Porque le voy a cerrar la mano Y ya está Así que esta Va a costar un poco menos Posarla Bueno, posar me refiero A esta parte de aquí Es Bullet Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Le movemos un poquito esto Ajustando un poco a la mano Y cerramos Y cerramos la mano Vale Que la cerraremos La cerraremos otro día Porque hay que Hay que ir dedo por dedo Cerrando Y ahí Es un trabajillo Bastante, bastante Intenso Vale Pero bueno Ya tiene su actitud Aquí, bueno En esta mano Todavía falta mucho trabajo Estáis viendo Que igual No llama tanto la atención Porque Falta mucho trabajo aquí Por ejemplo Exagerar mucho Los dedos Vale La apertura de los dedos Por ejemplo Bueno Un poquito Pillar un poco más Así Y aquí un poco Lo mismo Aunque es que Claro No tengo hechos Los poligrupos Con los dedos Esto no me gusta Es que Al no tener Los poligrupos Hechos con los dedos Es bastante Jodido Bueno Tranquil Ya lo haremos No pasa nada Mira esta imagen Ahí Que guapo Ya Vale Vale Muchas gracias A Rosuto Borrach Por el follow Por supuesto Vale Ahí estamos Todavía falta mucho Por esculpir Falta muchísimo Pero muchísimo Pero Ya vamos viendo Un poco El rollo Que le Que le queremos dar Vale Vale Vamos a Vamos a Convertirlo otra vez En Maya Para ver un poquito Que tal queda Eh A ver ¿Cuál recomiendas? El otro día Modelado Eh Ah vale Para creador De mundos virtuales Para juegos ¿Cuál recomiendas? Para creador De mundos virtuales ¿A qué te refieres Con creador De mundos virtuales? Vale El pantalón También tenemos que moverlo ¿Vale? Para que coja Coja la pose Correctamente ¿Vale? Tenemos que posar Los pies Pero bueno La parte de arriba Es la que más Más me importaba Ok Todavía falta mucho trabajo A esto Le falta mucho No 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 penséis que Que se va a quedar así Ni mucho menos ¿Vale? Pero bueno Por lo menos Tenemos una preview De lo que De como De como va quedando ¿Vale? La cabeza un poquito Más hacia arriba Voy a hacerlo Un poquito más Hacia arriba La cabeza La siguiente vez Y bueno Cerramos las manos Abrimos esta mano Posamos las piernas Mejoramos aquí La parte central Del torso Que le falta Un poco Un poco De movimiento Ahí Para Para girar un poquito Vamos haciendo La base también Entonces Hay cositas Hay cositas Todavía que Que hacer en la pose Muchas cosas todavía Pero bueno Ya vamos poquito a poco Ya habéis visto Que de la pose de ayer Que era un poco recta Muy rígida A esta ya empieza A cambiar un poco Lo que es esto ¿Vale? Voy a leer los últimos comentarios Por si tenéis alguna pregunta O lo que sea Y por qué no escogiste Una cara de pura escultura Porque no sabía Que me gustaba la escultura Yo realmente Cuando empecé Yo quería ser programador ¿Vale? Yo Y me gusta programar mucho Pero Quería ser programador Y Y cuando descubrí La escultura Al minuto Bueno Ni al minuto Al segundo Me enamoré Fue un flechazo Escultura Sergio Entonces Pues bueno Hoy En el día Pues Fuera coñas Fuera coñas No sé que día Empecé a A esculpir Pero Pero era A mediados de febrero O sea A ver si Empecé a esculpir En San Valentín Y yo Ni me he dado cuenta Igual Hoy es nuestro aniversario También De escultura Zetabras y yo Lo vamos a celebrar Por todo alto ¿Podéis poner El link de esa entrevista? Pones Creo que Libre de estudio Sergio Sergio Patino O Sergio Walde O lo que sea Creo Y sale por ahí Creo En Youtube Sergio ¿No te gusta hacer Polipin como hace Rafael? Sí Sí Pero bueno Esculpir Me gusta esculpir Siempre En base Porque El polipin Muchas veces Te puede Te puede malinterpretar Algunas cosas Por ejemplo Si pintas muy bien Pero la escultura Está así así Al ojo Te está pintando De alguna forma Mejor de lo que está La escultura Entonces Me gusta trabajar Con la escultura Sin pintura Y después Ya le damos La pintura Que queramos O lo que sea Es que el polipin Puede engañar mucho Al ojo Eso es Yo también prefiero Esculpir en gris Eso es Eso es Eso es Pongo música Sergio Falta un poco de ambiente Sí Bueno La siguiente Le pondremos Música Si queréis Yo siempre trabajo Música Temazo Ah vale Link de la entrevista Perfecto Muchas gracias Vi tus trabajos En Instagram Y me encantaron Me alegro muchísimo De verdad Me alegro muchísimo Ya puse el link Perfecto No entiendo nada No entiendes nada Pues nada Muchas gracias Muchas gracias A todos Que habéis estado por aquí Más adelante Seguiremos con la escultura Seguiremos mejorando El modelo Y espero que os haya gustado Lo que hemos hecho hoy Vale Así que Nada Muchas gracias Por todos los comentarios Por estar por aquí Y nos vemos La siguiente Un saludito a todos Vale Chao Chao Y que os vaya Genial Chao